En relación a esta emergencia hídrica se realizaron diversas gestiones en el Ministerio de Educación de la Nación junto con el Director de Educación y en Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas para atender aquellas escuelas donde su matrícula, donde tenían mayor porcentaje de matrícula afectada. No solamente a la escuela, en la parte edilicia que puede haber tenido algunos problemas como que algunas escuelas se llovieron o se taparon las canaletas, bueno. Pero lo principal es atender a la matrícula afectada. La verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos con esta gestión porque se atiende a las escuelas rurales, al de primaria y a los JIRIM, que son los jardines de matrícula mínima que están en las escuelas rurales, y a cuatro servicios educativos del distrito, como son la escuela 29, la escuela 3, el jardín 906 y el jardín 909, que fueron los que tenían el mayor porcentaje de matrícula afectada. El monto que se le deposita a cada cuenta de la escuela va desde 40.000 a 120.000 pesos de acuerdo a la matrícula. El total del monto en el distrito es de 1.080.000 pesos. Y ese aporte se debe utilizar en primera medida para los chicos y sus familias. Compra de artículos de limpieza, botas, pilotos, zapatillas, sábanas, toallas. Y un porcentaje va para arreglos edilicios de la escuela, algunos problemas que hayan sufrido a raíz de estas fuertes lluvias. Es importante también decir que este año también, a raíz de estas inundaciones, se aumentó la cuota de las becas para alumnos judicializados, que se entregan todos los años a alumnos que están en el Hogar del Niño y que están atendidos en el servicio local. El Hogar del Niño recibió siete becas y el servicio local una beca. Y el monto de la beca es por una sola vez de 1.600 pesos. Bueno, esto es todo. También el SEC 801, como tiene matrícula de todas las escuelas del distrito, también recibió un aporte de 40.000. Esto llegó hace un mes. Esto debe usarse, una parte para los daños ocasionados con estas inundaciones y también prever por si se produce otra situación de este tipo, ojalá que no, pero por eso el término para rendir este dinero es más amplio, es de 180 días. Bueno, la verdad que muy conformes nosotros en el distrito porque fue muy rápida la llegada del dinero para solucionar estos problemas porque sabemos que si el chico está bien contenido y tiene todos sus útiles, la ropa adecuada y puede concurrir todos los días a la escuela, es ahí donde va a aprender mejor. Gracias.